¿Por qué Simo no forma parte de los Thunderbolts? El anuncio más potente de Marvel en la D23 fue la alineación de los Thunderbolts. Red Guardian, US Agent, Ghost, Taskmaster, Bucky, Yelena y Valentina Alegra de Fontaine. No está mal, pero muchos querían ver a Simo. Y Abominación, y Red Hulk, y Ghost Rider. Pero más importante es Simo. Y tiene sentido, porque Simo fue el fundador de la primera versión telegrupo en los cómics. Después de que los Vengadores desaparecieran, los Thunderbolts se presentaron como los nuevos héroes más poderosos del planeta. Pero no tenían buenas intenciones. Eran los Masters of Evil, un grupo de supervillanos haciéndose pasar por héroes para poder dominar el mundo. El grupo terminó peleándose con Simo, y después de un par de números se disolvieron. Pero al ver el éxito del Escuadrón Suicida de DC, Marvel decidió copiar a la fórmula de la competencia. Refundaron a los Thunderbolts para que fueran un equipo de supervillanos reformados o de antihéroes dispuestos a meterse en misiones de las que podrían no salir vivos. Seguramente pase algo así en la película. Porque todos los miembros de los Thunderbolts en el UCM son antihéroes. Pero ¿por qué no aparece Simo? Viendo la alineación de los Thunderbolts, no tiene mucho sentido que Simo sea el líder de este grupo. Si hay una cosa que Varón Simo odia, es a los super soldados. Y en este grupo tenemos a 3 super soldados. Cuatro como si contamos a Taskmaster. Es demasiado, demasiado. Sería interesante ver a Simo discutiendo con Bucky de nuevo. Pero no hay forma de que él sea el líder de un grupo de super soldados. A menos que... Estoy convencido de que Simo sí aparecerá en la película. Ante la ausencia del general Ross por el reciente fallecimiento del actor, Simo es el personaje más característico del grupo. Y Daniel RPK confirmó que el personaje va a aparecer. Aunque no se sabe en qué rol. Pero si va a aparecer, ¿por qué no está en esta imagen? Kowalski, opciones. La primera opción es que Marvel haya intentado evitar spoilers de sus próximas producciones. Lo último que vimos de Simo en el UCM fue como las Dora Milagi lo escueletaban para que pagara por sus crímenes. Llevándolo a la balsa. La prisión en medio del mar que vimos en Civil War. Y en donde supuestamente también estuvo abominación desde el final del increíble Hulk. Habría que ser muy ingenuo para creer que Simo no va a escapar en algún momento. Después de Civil War parecía que su personaje ya no tenía mucho que hacer en el UCM. Pero Falcon and the Winter Soldier nos demostró que Simo aún tiene mucho para dar. Tiene mucho potencial. Y a la gente le gusta la versión live action de Simo. Así que es obvio que va a volver a aparecer en el futuro cercano. ¿Pero cómo? Los trailers de Wakanda Forever ya nos mostraron que Wakanda y Atlantis van a enfrentarse. Así que no sería descabellado pensar que la balsa vaya a sufrir daños en medio del combate. Con el levantamiento de los océanos y los constantes ataques de Namor al reino de la superficie. ¿En verdad suena tan loco que la balsa sea azotada por un marimoto y Simo puede escapar de su celda? Hasta puede tener un rol menor en la cinta. Porque es quien asesinó a uno de los reyes de Wakanda. Aunque parece mucho más probable que solo lo veamos escapar. O que aparezca en una escena postcréditos huyendo de la balsa. Parece lógico, ¿sí? En esa escena postcréditos lo veríamos hablando con Alegra de Fontaine. Siendo reclutado para formar parte de los Thunderboats. O al menos dándonos a entender que va a tener algo que ver con el grupo. Aunque faltan casi dos años para el estreno de la película. Sería una buena forma de promocionar a los Thunderboats. Y que el público general tenga una idea de qué esperar en esa cinta. Marvel no habría incluido a Simo en la foto de los Thunderboats para no spoilear este giro de Wakanda Forever. Porque no sería la primera vez que presenten material promocional engañoso. O ya nos olvidamos del trailer de No Way Home en el que no aparecían Andrew y Toby. O de Hulk en la batalla final de Infinity War. Suena bien, pero no es mi mejor teoría. ¿Ah, no? Sabemos muy poco sobre Valentina Alegra de Fontaine. Y aunque me degusto ver a Elaine en el UCM, no tiene el mismo peso que Simo. Quizás Simo sea el verdadero líder de los Thunderboats. Y esté manipulando a los demás desde las sombras. Valentina puede ser solo la cara visible. Una empleada de Simo que hará de cuenta que es la líder del grupo durante gran parte de la cinta. Pero el gran giro de la película sería que Simo estaba detrás de todo. Al igual que en los cómics, Simo buscaría dominar el mundo con un equipo de supervillanos reformados. Algo que tiene bastante sentido después de la D23. Porque Kevin Feige comentó que la película de los Thunderboats tomará lugar en un mundo sin vengadores. ¿No sería genial ver a Simo en el tercer acto? Diciéndole a Valentina que ya no es necesaria. Y revelando su plan de dominación mundial. ¿Sí? Claro que Bucky no tiene mucho que hacer en ese grupo. Porque tiene la conciencia bastante limpia después de Falcon and the Winter Soldier. Pero quizás Simo quiere tenerlo cerca. Porque es una de las pocas personas que pueden detenerlo. O quizás Valentina muera a mitad de la película. Y Simo se haga cargo del grupo. Cambiando los planes que tenía para los Thunderboats. Cualquiera de las dos me sirve. Siguiente opción. Todavía no sabemos quién será el enemigo de los Thunderboats. Si los vengadores no existen y tampoco hay un grupo de supervillanos al que los Thunderboats deban enfrentar. Quizás la primera misión del grupo sea detener a Simo después de que éste haya escapado de la balsa. En una historia así, sí tendría sentido ver a Bucky como parte de los Thunderboats. Porque el ex-soldado de invierno podría estar de acuerdo con un plan como ese. Y qué mejor que un grupo de super-soldados para enfrentar a Simo. Parece lógico, ¿sí? Simo podría haber formado un pequeño ejército después del final de Wakanda Forever. O aún mejor, a los Masters of Evil. Como en los cómics con Justin Hammer, Shadow Council y una nueva versión de Ultron. ¡Sí! Como los vengadores no van a existir en ese punto del UCM. La misión de los Thunderboats sería salvar al mundo. Deteniendo al grupo de villanos. Simo no habría aparecido en la imagen promocional. Porque él no será el líder del grupo. Sino el antagonista de la película. Pero ¿no sería genial que Simo ganara en el tercer acto? Derrotando a Bucky y apoderándose de los Thunderboats. Utilizando al grupo como una fachada para sus planes de conquista. Como unos nuevos vengadores. O unos vengadores oscuros. Necesitas bajarle al trago. Sería un muy buen giro. Y mantendrán satisfechos a los fanáticos de los cómics. Que están desesperados por ver una adaptación más o menos fiel del grupo. Y nos queda una teoría más. Hasta ahora di por sentado que Simo va a escapar de prisión en Wakanda Forever. Pero ninguna de las filetecaciones siquiera menciona que el personaje vaya a aparecer en la película de Black Panther. Si la trama filetecada por Daniel RPK es real. Entonces ya va a haber demasiados personajes en Wakanda Forever. Como para incluir una subterrama con Barón Simo. Y si Doctor Doom debuta en el UCM en la primera escena postcréditos. Dudo que Marvel vaya a tirar otra bomba más. Mostrando el escape de Simo. Y cómo va a formar parte de los Thunderboats. Entonces si Simo permanece en prisión hasta después de Capitán América Nuevo Orden Mundial. La misión de los Thunderboats puede ser liberar a Simo. Si Marvel quiere alejarse de la fórmula del Escuadrón Suicida. Y evitar las comparaciones con DC. Entonces una misión de escapar de prisión sería más original. Como una suerte de Misión Imposible con personajes de Marvel. Me gusta. Simo aún puede ser el líder del grupo. Siendo quien contrató a Valentina para que forme a los Thunderboats. Todo para ser liberado de prisión. Solo habría que buscar una excusa creíble para convencer a los miembros del equipo de liberar a Simo. Porque sería fácil comprar a Ghost y Taskmaster. Pero Yelena y Bucky ya dejaron sus días oscuros atrás. Quizás la única forma de convencer a Bucky sea mintiéndole. Engañándolo para que no sepa que van a meterse en problemas con las autoridades. Después de enfiletecarse en la balsa. Si Bucky no formara parte del grupo. Esta teoría tendría mucho más sentido. Pero vamos a tener que esperar a Wakanda Forever. Para saber qué va a pasar con Simo. Y si querés saber qué dice la trama filetecada de esta película. Podés ver este video.